Cumbia, el listón de tu pelo de los ángeles azules Me mordían los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mi Olvida la vanidad y el orgullo dejó la afuera Esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mi Olvida la vanidad y el orgullo dejó la afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme desde hoy te quiero Cumbia, el listón de tu pelo Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mi Que beberé el perfume de tu piel Deslizando una rusa en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderme de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuyo una vez Impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre caí Suelta 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 Y acércate a mi Que beberé el perfume de tu piel Deslizando una rusa en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuyo una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre caí Aprenderé de ti hasta el final 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 Gracias.